La gente me saluda con mucha afectación. Como era musical, si no hubiera sido... El padre revolvió. Sé que colecciona, todo el mundo colecciona cosas. Y yo no colecciono nada. Es que nadie, nadie pierde el niño. Tenía mucho que ver a la que yo le aprendí y de pronto a un calificado también le aprendió algo ahí. Muchas cosas. Una maravilla. Gracias por estar con nosotros en esta temporada de Perfiles, este programa institucional de Televid, una obra de la Congregación Mariana. Nuestro invitado del día de hoy tiene tres características fundamentales. El amor a la patria, la tenacidad y siempre ese tesón y esa fortaleza por lo que hace. Hoy en Perfiles, el doctor Álvaro Uribe Vélez. El doctor Álvaro Uribe Vélez, gracias por aceptar esta invitación. César, muchas gracias a usted. Muchas gracias al canal, a la Congregación Mariana y un saludo a todos los televidentes. ¿Qué pasó el 4 de julio de 1952? Pues hombre, nuestro Señor le mandó a mis padres una criatura que ha dado mucha brega, que es esta que está aquí. ¿Fruto de qué hogar? Mi padre se llamaba Alberto Uribe Sierra, mi madre Laura Vélez de Uribe. Yo fui el mayor de cinco hermanos. Está fallecido Jaime y tengo además un hermanito medio que está entre las edades de mis hijos. Y mis padres eran muy jóvenes cuando yo nací. Imagínense, yo soy el mayor. Se casaron unos niñitos. Yo nací en julio. Mi madre en ese mayo había cumplido 20 años. Y mi padre los cumplió apenas en noviembre. O sea, cuatro o cinco meses después de que yo nací. ¿Qué está viendo? Ahí está, ahí está mi madre con los cinco hermanos. Ahí estoy. Yo fui al kinder a caballo en compañía de mi hermano Jaime. Mi hermano Jaime fallecido. Uno siempre tiene algo del papá y algo de la mamá. Si pudiéramos decir, ¿qué tiene Álvaro Uribe de Laura? ¿Usted qué podría decir? Uno no sabe qué tiene, pero uno los invoca todos los días. Cuando a alguien se le muere el papá o la mamá y yo llamar el pesa, me le digo lo que hace que se murió mi padre a través de la oración y con mi madre yo no dejo de tener contacto un solo día. Entonces, mi padre era un hombre muy inteligente, de una gran energía sin pereza, sin pereza. Mi madre era una mujer muy cívica, de unos grandes valores éticos y morales. Entonces, uno siempre es muy inclinado a mirar esas cosas buenas del papá y de la mamá que ojalá ayudara. Las imágenes de un momento muy importante en su vida, que fue después de la reelección, cuando usted llega a Santa Teresita, a la iglesia de Santa Teresita, a darle gracias a Dios por su vida y por la vida de sus papás. ¿Por qué toma esa decisión y va y lo primero que hace es llegar hasta esta iglesia? Bueno, en varias oportunidades, ¿no? Porque cuando nosotros nos venimos del campo a vivir a Medellín... Esas son las imágenes de ese día. Sí, sí. Vamos mucho a la iglesia de Santa Teresita y allí en una cripta están los restos de mi madre, los restos de mi padre, de Jaime mi hermano y de los abuelos también. Y esa oración, ese día, esa oración, especialmente era, ¿por qué? De agradecimiento, de compañía. Lo vimos nostálgico incluso. Y que nos ayudaran en ese nuevo período que empezaba, que era tan importante. Ese jovencito que era Álvaro, de 15, de 20 años, ¿qué quería hacer en su vida futura? Bueno, ahí el chisme es el rumor popular, la leyenda, de que pequeños nos preguntaron, ¿usted qué va a hacer? Y que yo les dije que presidente. Y que mi hermano dijo que, hermano del presidente, mi hermano era de unos apuntes muy agudos, muy agudos y tenía un gran sentido de humor, de lo cual yo carezco. Pero lo que sí ha procurado uno es hacer con dedicación aquello que es la responsabilidad del día, o el estudio, o el trabajo, o la tarea pública, o la empresa privada, hacerlo con dedicación y con amor. El amor por la literatura, por los versos, por los poemas, ¿comienza en esa época o más madurito? No, comienza prácticamente en la infancia, porque en mi casa se leía y se recitaba. Mi madre repasaba los poetas españoles, los latinoamericanos, los colombianos. Entonces, un día, los versos de Silva, o de Candelario Oveso, o de Amado Nervo, o de Rubén Darío, o de Pablo Neruda. Entonces, era una cosa muy consustancial a mi hogar. ¿Y cómo se combinaba la literatura, el amor por la poesía, con la idea de montarse en un caballo, casi de torear también? Sí, yo por ejemplo, yo por ejemplo, el primer recuerdo que tengo, yo nunca he tenido amor por los vehículos, ni por las motos, me ha gustado la bicicleta, mi gran amor ha sido por los caballos. Yo fui al kinder, ahí vi una foto, donde voy con mi hermano Jaime al kinder a caballo. Imagínese usted, quiero mucho esos animales, el caballo enseña, da una lección de que hay que tener equilibrio. El caballo no permite que uno lo jonjole como al perrito, tampoco que lo maltrate. El caballo exige mucho equilibrio. Y ojalá uno lo tuviera en la política. ¿Se acuerda cómo se llamaban cada una de esas mujeres? Claro, claro. ¿Cómo? Se llamaba la molita ilusión y la yeguita canaria. Claro. Qué bonito. Siempre el tema de familia es un tema importantísimo en nuestro canal, pues incluso cuando nace hace unos años, se llamaba el canal de la familia. Sí. Usted en su familia, en ese núcleo, ¿cuál ha sido el valor que siempre ha conjugado? La verdad, hay muchos que yo resumiría en uno, hay que hacer las cosas difíciles con amor. Porque cuando tú haces las cosas difíciles con amor, el amor te obliga a que las hagas transparentemente, el amor te obliga a que las hagas con dedicación, el amor te obliga a que las hagas recorriendo la media adicional, etc. A hacer las cosas difíciles con amor. ¿Qué cosa le enseñó su papá? ¿Qué consejo le dio su papá que usted se lo ha transmitido a sus hijos? Tantos, ¿no? Tantos. Tantos en momentos difíciles. Y tantos de mi madre, ¿no? Por ejemplo, mi madre hablaba mucho de la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Mi padre era un hombre que exigía que las energías que el Creador le ha dado a uno, uno no deje utilizarlas un solo día de la vida. Mi madre era una mujer muy devota, devota de María Auxiliadora. Ayer, por ejemplo, hoy es 17 de julio, el día que estamos grabando este programa. Ayer fue 16 de julio, el día que cumple años mi hijo Verónimo, el día de la Virgen del Carmen. Entonces, siempre lo recuerdo, recuerda la devoción de tu abuela por la Virgen. Tú naciste el día de la Virgen del Carmen, rézale mucho, que te proteja, que interceda siempre por ti. Si usted pudiera sacar una característica de su hijo, yo sé que de su hijo Tomás, sé que es muy difícil, pero usted podría decir, Tomás, dos puntos, ¿qué? Lina dijo que yo con Tomás, que es el mayor, estrené autoridad. Y que con Jerónimo, que es el menor, estrené paternidad. Que porque con Tomás fui muy estricto y que a Jerónimo lo consentí mucho. Tomás nació siete mesinos, pero no le notó. En cambio, Jerónimo nació seis mesinos y sobrevivió porque Dios nos mantuvo el muchachito. Uno es muy fanático de los hijos, ¿no? Entonces, uno los quiere mucho. Todos los papás y todas las mamás, pues queremos tanto a los hijos y les vemos tantas cosas, tantas cosas buenas, pero es porque uno es muy parcializado por ellos. A Tomás le preguntábamos qué pensaba, qué piensa de su papá. Su disciplina, su amor por Colombia, su integridad, la capacidad de afrontar circunstancias difíciles, su perseverancia. Eso admira. Sí, muy generoso él. Ellos son muy perseverantes y afrontan circunstancias difíciles y le dan la cara a todas las circunstancias difíciles. Y eso es muy importante en el ser humano. Y nos cuenta él, Tomás, una anécdota importante en su vida relacionada con usted. Son muchas las historias que recuerdo haber vivido al lado del papá. Hay una en particular que llevo muy presente todos los días por cuanto tiene que ver con el amor por el trabajo. Durante las vacaciones, el año que vivimos en Inglaterra, yo me empleé en Burger King y el primer día de trabajo fue muy duro. Me tocó hacer aseo en un restaurante de varios pisos, subir escaleras, bajar escaleras con el balde cargado de agua, limpiar baños muy cochinos, limpiar las mesas, que la gente las dejaba en muy mal estado. Y luego de doce horas de trabajo, llegué tarde en la noche y le dije al papá que estaba muy cansado y que yo había estado pensando y que finalmente yo no necesitaba ese ingreso, que gracias a Dios yo lo necesitaba. Y recuerdo que él, en un tono muy calmado, muy de padre aconsejante, me recomendó perseverar en el trabajo y me dijo, hijo, el trabajo ennoblece. Esa anécdota me marcó mucho y la tengo muy presente cada día que me levanto y que empiezo la jornada laboral. Pero usted fácilmente le puede haber dicho, no, mi hijo, no, tranquilo, yo he trabajado, yo lo puedo seguir sosteniendo. Hombre, no, no, el trabajo ennoblece. Por eso yo mismo sigo en este trabajo público. A pesar de que tengo este pelo blanco, cumplí 61 años, soy abuelo, hay que dar ejemplo. Y él lo ha tomado muy a pecho, porque, tengo que decirlo, por ese fanatismo de uno por los hijos, trabajan bastante. Y él quiere dejarle este mensaje para que se lo lleve siempre en su corazón, mire. Papá, te agradezco mucho el ejemplo infalible y constante que nos has dado todos los días y que nos sigues dando. Te agradezco el amor con que nos educas y ahora el amor con que te dedicas a mi hijo. Hombre, no, los hijos son muy nobles. Y Lina, mi señora, suele decir, él dice, siembra amor que recibirás amor. Ella ha sido mucho más amorosa que yo, que yo de pronto soy muy estricto y explosivo. Pero ella sí es mucho más amorosa en todos los momentos que yo. Una pausa y seguimos con el doctor Álvaro Uribe Vélez, aquí en Perfiles. Gracias. 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 Esta anécdota que nos cuenta Jerónimo. Hay muchos momentos muy especiales que hemos vivido en familia. Los que más quizás recuerdo es en la finca, en el Uber, aprendiendo de mi papá a montar el ganado, aprendiendo a revisar todas las cosas de la finca. Quizás momentos muy especiales era cuando, después de jornadas largas, montar a caballo, parábamos por unos minutos a tomar una silla hasta bajo la sombra, lo que le llamamos familiarmente la reparación. Esos son momentos muy especiales. Entonces, el otro día estaba recordando también con un periodista muy pequeño, acordándome de cuando mi papá me estaba enseñando cómo saludar a un hombre, de apretando la mano duro y cómo saludar a la mujer con un abrazo muy respetuoso, pero con él siempre hay momentos muy especiales y de mucho aprendizaje. También el otro día estaba enumerando cuáles eran los consejos paternales que había recibido y que guardó profundamente. La constancia, vence lo que la dicha no alcanza. Siempre nos ha recomendado a los negocios contabilizar lo que se debe antes de lo que se tiene, pagar a la víspera. Infinidad de anécdotas y de momentos muy especiales con él. Sí, te repito eso de los hijos. Yo sí les he dicho, mire, les voy a enseñar cuatro o cinco principios de economía que seguramente no nos enseñan en todas las facultades. Nunca contabilicen lo que tienen, sino lo que deben, para que cumplan con el segundo principio, pagar a tiempo, ojalá pagar la víspera. Y cuando tengan algún problema, dar la cara. Y no me cuenten si un negocio es bueno o malo, díganme con quién lo hicieron. Porque si lo han hecho con gente buena, les sale bien. Si lo hacen con gente mala, no les sale bien. Entonces, les he insistido mucho en eso. Y también he cometido muchas imprudencias. En una visita que hizo el presidente Bush a Bogotá, y lo recibí yo en la casa de Nariño, iba caminando, y ahí venían los hijos míos. Y con el presidente. Y de esas cosas que yo no me preocupo si me están viendo o oyendo en cámaras. Y entonces, yo no sé, ellos con alguna timidez llevan la mano en el bolsillo. Y, muchachos, sáquense la mano en el bolsillo. Y eso lo captó la televisión. Y lo oyeron, y lo vieron todos los televidentes que están, qué pena, yo regañándolos en público. Como hoy queremos darle regalos, y los regalos materiales no son tan importantes, este es un regalo que le entrega a su hijo. Papá, desde México, te mando un abrazo muy grande. Te quiero mucho aquí. Cada momento espero y aspiro a aplicar tus consejos, tus enseñanzas, y tu ejemplo que tanto admiro y que tanto atesoro. Te quiero mucho. Pues, hombre, César, no, muchas gracias. Muchas gracias. Y ayer, ayer lo llamé, porque fue su cumpleaños en 16, y a pesar de que cumplió 30 años, le dice a uno con mucho cariño, papá, te quiero mucho. Y lo dicen muy, muy sentidamente, muy sentidamente. Uno quiere mucho a los hijos, los quieres eso. ¿Y cuál es el país que usted quisiera para esos hijos? Cuando nació mi nietecito, le escribí lo que le escribo a muchos niños de Colombia. De pronto se me arriman niñitos a decirme, un autógrafo, que vivas feliz en Colombia. Es lo que uno quisiera para los niños colombianos. Que si tienen que ir al extranjero a estudiar, a aprender una lengua, a una tecnología, a una investigación científica, que lo haga. Pero nunca expulsador de su patria. Que puedan vivir felices en Colombia, con un gran desarrollo espiritual, físico, intelectual, en la patria colombiana. Una mujer hace poco escribió un libro sobre usted. ¿Qué piensa de ella? De Paola Holguín. Ah, esa es una, pero una sobresaliente por su erudición y su carácter. Y su congruencia, esa señora no es de Baneos, esa señora es de una firmeza ejemplar. La admiro mucho, ante Paola me descubro. Y esa señora también está presente aquí en Perfiles, mire. Presidente, usted es enemigo de la Lago y yo soy enemiga de la Lisonja. Pero me dijeron hoy que le mandara un mensaje de amistad, de lo que yo sentía. Yo lo que le digo desde el fondo del alma es gracias. Gracias en nombre de los colombianos, gracias en nombre de mi familia, gracias infinitas. Por ser el estadista que es, por devolvernos esta patria. Gracias por enseñarnos a creer, por enseñarnos que la política es para servir. Y que cuando uno nace, tiene el privilegio de nacer en Colombia, se tiene que hacer moler por este suelo. Y se tiene que hacer moler por cada uno de sus conciudadanos. Gracias por enseñarme que por encima de cualquier cosa está la convicción y están los intereses superiores de la patria. Me toca el corazón, porque yo le tengo una admiración y una gratitud infinitas. En el ejercicio presidencial ella era asesor de la presidencia y me ayudaba con una enorme erudición, con lo que llamábamos insumos para las intervenciones. Entonces, vamos a conmemorar tantos años del acta de independencia en Cundinamarca. Hay la visita a esta personalidad internacional. Hay este otro tema y me ayudaba con una erudición ejemplar. Pero además tiene un carácter, una bondad, una nobleza. Es una mujer admirable. Ella ha dicho, ella ha dicho que no le gusta ni el halago ni la lisonja y eso la hace más grande. Cuando usted refleja esa fortaleza, esa tenacidad, uno podría pensar, ¿será que este hombre nunca tiene miedo? Hombre, eso es muy relativo. Yo he dicho por ahí, de pronto, con una exageración paisa, que no tengo sino dos miedos a Dios nuestro Señor y que le tengo miedo a tener miedo. Seguramente uno tendrá temores, pero uno ha procurado llevar la vida por ese camino. Seguramente, para no tenerle miedo al miedo, uno tiene que vencer el miedo en muchos momentos de la vida. Pregunta final, agradeciéndole su deferencia con nuestro canal, con nuestro programa Perfiles. Y seguramente es una pregunta que le hicieron cuando estaba muy pequeñito, montada en una mula. Y vamos a ver, unos años después, qué piensa. Doctor Álvaro Uribe Vélez, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Hay un bellísimo cuento de García Márquez que dice, los seres humanos envejecemos primero en el espejo que en la vida real. Yo me miro en el espejo, veo este pelo blanco, incorregible. Yo ya estoy es para cargar el nietecito, pero en la vida real me siento con energía, todavía duro, con fuerza. Y digo, una patria que me permitió ser presidente en dos ocasiones. Antioquia que me eligió gobernador, fui senador en tres ocasiones. Yo no puedo, mientras esté aliviado y con energía, estar en el retiro. Tengo que estar en la lucha diaria. Quiero, en los años que me queden, en la lucha diaria, mostrarle a Colombia que la quiero. Procurar ser mejor ciudadano todos los días, eso le pido a Dios. Y con el doctor Darío Montoya, quien fuera director del CEN en nuestro gobierno, un sueño, un empeño, una universidad que le llegue, que ya la tenemos fundada, va a empezar dentro de poco, se llama Tecnológico de Emprendimiento e Ingeniería, TEI. Y que le llegue a los colombianos de las regiones más apartadas, aprovechando esa gracia tan importante que Dios le ha dado a los seres humanos, que es el internet. Claro que sí. Doctor Álvaro, gracias por estar con nosotros. César, toda la gratitud y toda la gratitud a ustedes, estimados televidentes. Hoy en Perfiles, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Hacer con dedicación aquello que es la responsabilidad del día. Hay que hacer las cosas difíciles con amor. Mi padre era un hombre que exigía que las energías que el Creador le ha dado a uno, uno no deje utilizarlas un solo día de la vida. Uno es muy fanático de los hijos, entonces uno los quiere mucho. Nunca contabilicen lo que tienen, sino lo que deben. Para que cumplan con el segundo principio, pagar a tiempo, ojalá pagar la dispera. Y cuando tengan algún problema, dar la cara. Y no me cuenten si un negocio es bueno o malo, díganme con quién lo hicieron. Que vivas feliz en Colombia. Es lo que uno quisiera para los niños colombianos. Yo no puedo, mientras esté aliviado y con energía, estar en el retiro. Tengo que estar en la lucha diaria. Procurar ser mejor ciudadano todos los días. Eso le pido a Dios. Gracias.